La Secretaría de Salud de México informó que los centros hospitalarios comienzan a colapsar tras la aceleración en el número de contagios de COVID-19 que ya alcanzan los mil. En tanto, las autoridades de salud de Brasil contabilizan más de 3.300 decesos. Sin embargo, también informan sobre otros 2.700 por problemas respiratorios no identificados. Según expertos, las víctimas podrían haber contraído el virus, pero que no fueron detectados por problemas en los test. El borde de la saturación en algunas localidades mayores en tamaño, como la Ciudad de México. Con la sanidad pública desbordada en muchas ciudades, México tiene que acudir a la privada para lograr un número suficiente de camas. Las cifras, con más de 11.000 contagios y más de 1.000 muertes, preocupan en un país empobrecido. México tiene el 50% de las personas viviendo en condiciones de pobreza. Por favor, vamos a llamar a esto acá. En Brasil, la policía anima a los ciudadanos a quedarse en casa en una campaña en la que hasta las estatuas lleva mascarillas. Sobre los estudios que aseguran que en ese país los contagiados y muertos reales multiplicarían por 12 los números oficiales, el ministro de Salud afirma que aunque hubiera 100 veces más de casos, estos solo serían 4 millones. ¿Qué representan hoy 4 millones de personas en un país como este? 2% de la población. El gobierno brasileño ha presentado su programa de reactivación económica, que estará disponible a partir de octubre. En Europa, Bélgica dará a conocer hoy su plan para la desescalada. El país con más muertos por millón de habitantes de todo el mundo abrirá el 4 de mayo sus tiendas y el 18 sus colegios. Más directa es la vuelta a la normalidad en la República Checa. Desde la pasada medianoche sus ciudadanos ya no tienen restricciones en la movilidad. Se pueden reunir en grupos de hasta 10 personas e incluso viajar al extranjero, pasando un test a la vuelta. Allí han muerto poco más de 200 personas.